Villareal CFU de CFC Barcelona 28 de Enero de 2012 Selmquensi es el Cermquensi. Autor de Selmquensi. Mi aviso, dibujo. Si este juego al principio de periodo o quizá en el año 2008 se desarrollara, entonces nosotros podríamos reclamar que es un hongo de este círculo y un juego en el que Barcelona quizá también podría perder los puntos. Uno puede solamente digamos pero así tras el primero y el inicio de la segunda parte de periodo, que Barcelona es el gran favorito y que una victoria de Villareal sería una sensación adecuada. Usted tiene hecho jugar también al principio de periodo pero en el campamento de Nou donde vence Villareal con cinco objetivos contra. En las últimas cuatro coincidencias Barcelona ha ganado y la última victoria de Villareal ha estado en el año 2008. El principio, 28 de Enero, de 2012 22 horas Villareal despierta despacio sin embargo, un par de serio marca postura sobre el programa y ellos no pueden conseguir dos o tres buenos resultados detrás de los unos a los otros con los que ellos se escaparían un poco de la zona peligrosa ahora. El al empezar del segundo cuyo parte los tiene la aparición de invitado ha sido demasiado en el estadio, de Vicente Calderón, que Atlético trajo y este de todas formas. Ellos se han caído por lo tanto tras esta derrota de tres en el segundo a la última posición en la legua. En el último círculo entonces ha sido un juego un poco más fácil en el programa. Ha sido el hongo del fondo de la mesa contra divertirse en una tierra local y ellos han ganado con tres. Ellos por lo tanto alcanzan el equipo de Gijón y están de la zona peligrosa fuera. Esto no ha sido un juego fácil puesto que la forma imperiosa ha sido estupenda y uno tiene esto en la primera mitad en la que allí no ha habido objetivos, reconocido también. Tras una hora del juego que ellos han marcado dos objetivos en solamente dos minutos y por lo tanto podrían respirar un suspiro de ayuda finalmente un poco. El defensor de interior Musaccio ha jugado del primer minuto, que ha concedido una cierta seguridad a la defensa mientras el mejor bojeter Nilmar no ha participado otra vez. Rossi no es hasta el final al periodo en que aquí y estos son sus problemas aunque Marco Ruben y Borja Valero tengan el ataque siempre mejor en la mano. Siempre más es los mayores reforzamientos del verano de Guzmán aparte de forma y cogen esta posición en el midfield para Bruno que ha sido también contradivirtiéndose del contactors. Lista prevista a Villarreal, Diego López, Bisagra, Gonzalo Rodríguez, Musaccio, Juan Oriol, Cani, Marco Sena, Bruno, Borja Valero, José Lu, Marco Rubén, Guión. Barcelona continúa la lucha en dos partes frontales tras el miércoles. Usted está en la semifinal de la taza y ser más preciso sobre los mayores rivales, Real Madrid. Pero tras la coincidencia de regreso en el campamento de Nou ellos no pueden estar encantados con todo. Real tiene Barcelona cubierto arriba a su tierra y en tierra durante la primera vez tras tiempo largo de ser más preciso. Usted aún ha conseguido encontrar su camino de vuelta tras un retraso de dos y ha amenazado en 2.2 para compensar y ellos tienen hasta el final peligrosamente. Usted ha amenazado también antes de que Barcelona haya obtenido objetivos y como es decisivo la primera coincidencia haga que sí mismo fuera inscriba Madrid en el que Barcelona tiene célebre la victoria mínima. Uno no se ha esperado que tal coincidencia puesto que Barcelona también tiene una gran escama viene a través de la realización de invitado pesada a Malaga en el último círculo de campeonato. Messi ha probado con tres objetivos que tiene en buena forma y no ha sido malo contra Real tampoco el resto del equipo. Sin embargo ha tenido grandes problemas y la defensa se ha enseñado a sí mismo especialmente inseguro. El coche Guardiola tiene dejada en el banco y sin embargo célebre convincentemente con 4-2.1 Puyol, Fabregas y Xavi en Malaga. Contra Real hace que la lista más fuerte jugada y ellos no hayan podido dominar sin embargo, como haga esto generalmente. Iniesta se ha herido a sí mismo otra vez y el estadio no participará en el TBSP de Madrigal, exactamente como Sánchez. Lo sustituyen probablemente por Cuenca y el Pedro que se recuperó tiene y contra Real conoce después de que lo entrenen del banco. Puesto que ellos han enviado Maxwell a PSG, Keita está en África y a Fela y Villa no participan, Guardiola no debe enviar fuera de ningún tan grande elección con Valdés antes de la puerta como la lista que tiene terminará la coincidencia contra Real. Lista prevista en Barcelona, Víctor Valdés, Diego Alves, Puyol, Pique, Avidal, Busquets, Xavi, Fabregas, Pedro, Messi, Cuenca. Barcelona no lo tendrá todo fácilmente en el Madrigal de TBSP, estadio. Villarreal no debe perder. Usted jugará para que cierto un poco más abiertamente y más peligrosamente y Barcelona tratará de hacer uso de eso. No es especialmente convincente a invitado para la Cataluña en este periodo y nosotros nos decidiremos por lo tanto en favor de un mayor número de objetivo en lugar de una desventaja en los invitados. Gracias. Gracias.